saludos esto es mi de nuevo ya pasé muchas horas de la el Iro, el Panamu ya estamos 3,3 horas desde aquí no me fui a la Anglia en Salvador ya estamos próximos hasta aquí ya tengo en Rotterdam próximos 30 minutos estoy en un TMI de Nueve Filmos Yes